WOLA NOVATATES Aquí estamos en DELTA ROOM Me encanta esta canción Por dios Vamos a correr, corre, corre Caballito que se vuelve tarde El rímpulo de DELTA ROOM Bueno, oh Chris, este es Mi muñeco de entrenamiento que yo hice Ahora veremos como Ahora tenemos una gran oportunidad Para prepararnos Para los enemigos ¿Te gustaría que yo te enseñara A luchar? Si Ok Muy bien, Chris Ves ese corazón Chris Esa es tu alma La culminación de tu ser Puede decir Con esta Este Tu podrás Sostenerla Sostenerla Tu compasión Hold, sostener o agarrar El mirante En la En la Fade De este mundo Si esto Si Te dan un golpe Si te dan un golpe Tu y tus amigos Perderán Puntos de vida HP Si Alguien Esta Con HP A cero Con puntos de vida A cero Nosotros perderemos la batalla Así que Así que Por favor Toma Ten cuidado Para Al atacar a los enemigos Listo Intentalo Buen trabajo Chris Eres un Natural Has nacido para esto Se podría decir Sumo De cualquier manera Despues El enemigo Que ataque Despues De que el enemigo ataque Será nuestro turno Chris Primero Te enseñare A como Luchar Piensa En En Lo Pienso Que Luchando Es Necesariamente Necesario En este mundo No hay Harm Notonia Que se fica En En Una Resión Vale Vamos a pegarle Wow Chris Eso fue un Ataque Asombroso ¿Quieres hacer esto Antes O algo mas? Ok Despues Permiterme Intentar Defenderme Simplemente Pulsar ese boton Y el enemigo A atacarte Será Será No te atacar El daño Que te hará Será Menor No solo eso No solo eso No solo eso Pero tu Solo Ni idea Observa Observa El 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 Ve El Naranja La gran Naranja Bar A la izquierda A la izquierda Donde Donde tu Estas Explained Donde tu Supongo que se refería Al arma Ah no A la barra Se refería a la barra Al icono este Buen trabajo Chris Si era TP Ahora tu tendras TP Que supongo que serán Puntos de fuerza Eh Tailpoint No se Como obtener Perdón por eso Lo voy a quitar Vamos a cortar un momentito Vale Volvemos de nuevo Me encanta hacer ese aplauso Por dios para volver Eh Como Perdón por el sonido antes Que era el whatsapp Como a Como a Vas a gastar tus TP En uno de tus Spell De Spell Deletrar Porque tu Golpeas Eh No has golpeado Lo suficiente al enemigo Este Tendrá que estar alcanzado Que supongo que Ah TP supongo que Eh Esto Eh La barra esa Que hay a la izquierda mía Que es naranja Eso es lo que se fría Bar Vale La barra naranja Eh Son los puntos de TP Ahora Si tu utilizas Un ataque Pacífico En el Eh Este Que Quedará Asleep No te voy a explicar Y nosotros Ganaremos pacíficamente Magic Pacific Paz Bien Chris Nosotros Hemos tenido Hemos Ganado La batalla Por ahora Ahora Yo tengo Justo Un pequeño Una Pequeña Cosa Más que enseñarte Actuar Acting Jejeje Bueno Te quito el chiste más malo Eh Me encantan estos chistes Le haces click Le haces click En Para los enemigos Sirve para los enemigos más violentos Tu puedes defender Eh Utilizando Varias veces Acciones De Cualquier tipo ¿Por qué? ¿Cris? ¿Piensas que esto sería un Esto es tonto? Porque no es ¿Por qué no le das un abrazo? ¿Se refiere a eso? Es que Le voy a ¿Le abrazo al tío o le abrazo a Ralsy? Que quiero saber que pasa Tu abraza esta a Ralsei Es que Chris No pensaba Esto que tu era Que tu era Que tu ibas a hacer esto Pero Si la abrazo de nuevo que pasa Chris Estas cansado Preguntame para Para darte un tutorial De como abrazar Youtube Vale Vamos a abrazar Le voy a abrazar a Ralsei A Ralsei Yo nunca he tenido Yo nunca he sido abrazado Por nadie antes Que triste solo eso Basadamente El tonto Para el test Vamos a salir de test Creo que es lo que dijo Así que Yo Yo no conozco Ninguna cosa Sobre esto Lo siento Yo supongo que tu Estarás Tu eres Tu me estarás enseñando Jaja Y que va a ser Si la abraza de nuevo Tu abraza esta a Chris Supongo que se queda ahí El bloque Vamos a intentarlo de nuevo Pues supongo que se queda ahí Chiquita la curiosidad Acaba de Skurik Pero bueno Tu abrazas a Tu... Ah Dami se refiere al tío Dami es que se explica tonto Vale Vale Ah Que bien Chris Cada enemigo que Que es diferente Que utiliza Diferentes acciones Es para Satisfacerle Que no se pronunciarlo Por dios Cuando un enemigo Esta satisfacido No se si Siente esa palabra Pero bueno Su nombre cambia A amarillo Cuando esta sociedad Tu puedes Perdonarles Básico antes Si nosotros Le perdonamos A todos los enemigos Nosotros Nos encontraremos Nosotros Nunca tendremos Que luchar Me encanta Como lo dice ahí Eh Perdonar Buen trabajo Chris Este ha sido El final Es una batalla real Estoy realmente feliz Yo pienso que Yo tengo La posibilidad Para enseñarte Chris Has ganado Un moned Que cambiaron La moneda ¿No? Oh Esto ha sido Divertido Tu eres Un estudiante Fabuloso Chris Y En caso Tu Nunca Necesitas Un refresco Que significa Repaso Aquí Yo Escribiré un manual Para ti Y Susi Presiona la C Para abrir el menú Y usar Esto en tus items Has obtenido el manual Ganado Un No Oh O Oh Sea Se 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 O Dios No Sea Sea Is La puerta Estaba Abierta Estaba Laber es que haya podido ser lance lancer gris uno debe pasar por esta puerta sobre nuestra aventura realmente empezará una agenda no se que se explica exactamente por la profecía pero Chris yo creo que tu elegirás algo importante también hay rutas genocidas si o si segurisimo este trabajo esta lleno de todo tipo de gente y al fin y al fin como nosotros ellos crearán todos ellos harán la diferencia así que permíteme intentar nuestra mejor para lo mejor para intentar que estuviéramos fuera de la lucha es decir intentamos alejarnos de la batalla si nosotros podemos manejar aprender a hacer esto yo creo que este camino podría tener un final feliz wish natonia es decir en otro lugar supongo esto es lo justo eh tu quizás no encuentras el resultado favorito o lo siento eh había preguntado demasiado yo puede van de ley yo he contado demasiado bueno le digo eso no se que significa van de ley eh yo conozco que tu eres un héroe el gris yo se que tu eres el héroe yo te he visto permítanos intentarlo de acuerdo vale vale la supuse esto como que va acá creo que es mmm con la puerta cerrada detrás eeeeh de ti detrás de ti tu aventura será empezará realmente ahora el poder de la aventura brilla en ti guardar 53 3 minutos jugados 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 enemigo grande tu vas a morir firmado lancer ay dios mio hola voy a pasar no vamos a actuar vamos a comprobar leer convencer convencer defiendete me encanta como se defiende Ralsei eh tu le dices a rudin supongo que es nombre que deje de luchar este parece convencido supongo che yo dejare uff es que estaba leyendo perdonale has ganado 35 de dinero de money money a ver que dice si tu estas leyendo esto tu es tu vas a estar muerto o estas muerto digo firmado lancer ay dios mio lancer no puede ser mas pesado hey no leas esto esta firma esta señal vale eh esta todavía esta en progreso firmado lancer donde esta susi tu piensas en la chica morada no se imitarla no se imitarla porque ya se me olvidó la voz que estaba poniendo antes yo no tengo que explicar eso eres demasiado lento para pararme que estas haciendo ha 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 it so it was so simple lo leí en ingles creo ha 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 esto es tan simple ella me mordio asi que yo correi por el camino ella ella ya esta un mordisco anticlimático por arriba es... no paro este tipo de árboles no contienen un item y porque pone no en mayúscula? bueno es un item que te cura en cualquier caso hazlo, no compruebes el árbol y uses la C para abrir en tu menú si tu lo coges, si tu lo coges firmado lancer hay dos objetos cojibles se podría decir en el árbol coge uno, si porque me estas diciendo una indirecta que flipas y yo soy lentito pero para tanto no hey, si tu... si... si tu... si tu vas por ese camino mi troops... no tengo que decir que te tira la basura yo prefiero... no se que decía antes de darse y no tenia que idea... ah... no tengo ni idea que decía yo prefiero pensar... que... de... esto como una invitación adiós corre 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 mas que yo vamos a hablar con este y vamos a convencerlo tu... habla ah pero... ah... necesito TP que no tengo ni idea que ese es... pero bueno vamos a defendernos que eso me da TP uff 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 que se me olvida mueveme por lo que veo el daño el que recibe el daño es el que esta protegido vamos a purificar a este tío que es... lo cansa tambien se supone que haces eehm... ah no... pues no se que hace supongo que lo cansa de... pero no se que paso Bueno, pues lo que voy a hacer es que me voy a defender A ver si escribo esto bien Porque yo soy un manco Bueno, un manco no tanto Porque hay gente que no se ha pasado a Sans Y Sans para mí es súper fácil Me gusta un montón esta música, por favor Vamos a continuar Porque si no me quedo con la música Y esto va a acabar muy mal ¿Qué dice este tío? Mamma mía Yo soy el top chef Mi último pastel se está haciendo Tan excitante Exhaustante, digo, cansado Así que yo tomaré un poquito de nap No tenía que decir Pero mamma mía Un ruido Porque cuando da la vuelta llora Me acaba de explicar Un ruido escalofriante Me levantó Una bestia En la mesa Comiéndose la tarta Como un animal Yo lo espanté Supongo que se fue acá Con agua Y este Se fue corriendo Pero mi maravillosa tarta es Ah, Chris Ese sonó como sushi Bueno Nosotros debemos ir Yendo recto Permíteme intentar Mantener su Fuera Permíteme mantenerlo fuera de ningún problema De cualquier problema Esto es una tarta Eh... Los restos de la tarta Están... Still No tengo ni idea ¿Qué? Smoldering Están deformados Supongo ¿Tomos una pieza? Sí Vamos a coger tarta La tarta se ha roto Cuando se añadió A tu... A tu ítem De llaves ¡Suscríbete! 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 Vamos a hablar con este tío Vamos a convencerlo Y a este Vamos a defendernos Y nos responde Con corazón ¡Wow! Vale Creo que tengo un plan Vale Estaba mirando eso Por si acaso Si se movía o algo Eh... Hay que Flaxer Natania ¿Qué es acá? Tú ordenas Arrasé Y... Ah Que se arrodille A todos los enemigos Fuera de alguien Yo... Me siento... Feo Y es totalmente random Totalmente aleatorio Encontrarte... A todos... Ah... Arrollarte a todos ellos ¿Dónde te vas? Aquí Vale Me encanta la música por Dios Vamos a coger esto Que esto me cura Vamos a coger el otro Venga Vale ¿Qué es esto? ¡Ap! Voy a correr Vale A ver qué dice el cartel Que no lo leí Directamente dice el puzzle Comprueba el reloj En esta orden Para salvar este puzzle Para hacer este puzzle Tú tendrás que... Horry Exacto Horry Una palabra es que no tenía De la que se explica Ah, pensaba que me iba a decir algo Eh... Vamos a guardar Con dos minutos A sesenta y dos Flipa Ah, es cartel Voy a leer Los carteles Bijo Ni idea ¿Qué es Bijo? La masa de la muerte Prepárate para perder Payasos Filmado Lancer Tendré que mirar Que voz le puse a Lancer Porque no me acuerdo Para nada La voz Me siento perdido Tú deberías estar Eh... Verdaderamente Ayudado Por esto... Por esto... Quiz... No tenía que aplicar Y giro Tú deberías a la dirección Donde no te va a ayudar Es algún... Sword No tengo ni a qué se explica Sword De enemigo Mira como ellos Están... Clover Tampoco sé qué se explica Viva mis traducciones Viva mis traducciones Ey... Espera Donde... Están yendo Ayuda Alguien... Que me ayude Yo estoy perdiendo Filmado Lancer Abres la... Caja De tesoro Y adentro hay un... White... Ribbon Si no... No tengo ni a qué se explica Ribbon Todas las palabras que... No me sé Por favor... Me lo... Pueden... Poner en los comentarios Si alguien me ayuda Porque mi inglés tampoco es que sea la mejor Tú te lo pones... En el White Ribbon Que es tu armadura Eh... Que Ribbon... Eh... Armadura Es armadura El Ribbon es armadura Chris Esto incrementará tu defensa ¿Por qué no... Intentas... Ponértelo... En tu equipamiento... En tu menú de equipamiento Yo pienso que este... Te hará pintar bien Te hará... Si pintar bien Equip Eh... Chris Ah... Que puedo elegir... Exacto... Puedo elegir los dos Chris Más o menos... Sé cómo... Está yendo el menú No estoy acostumbrado Porque estoy más acostumbrado Al de Undertale Pero me vale Creo que lo voy a ir dejando por ahí Así que... ¡Chao! From... ¡Chao! ¡Gracias!